Hola ¿Qué onda, amigos? Ya, ya está listo Ya, listo Y para gustar tu buena comida ¿Qué va a ser el día de hoy? Unas enchiladitas ¿Enchiladas? Pero me dijiste que son las que nadie conoce Todavía no, ¿eh? Todavía no, ¿cómo que todavía no? Todavía no las conoce nadie Creo que son tortillas quizás envueltas con queso ya Y pollo ¿Pero es envuelta? No, no es envuelta, mi amor Te estoy diciendo que nadie las conoce, pues Es una torre de enchiladas, mi amor ¿Como la de mariscos? Haz de cuenta Pero es más austera, es de tortillita ¿Y si llena? Uy, verás Ah, bueno Llenadora El pollito llenador ¿Duque? Es como que se mojó el duque porque ya llegó el calor, ¿no? Ya, ya está haciendo calor Se duque sirri Como que me anda dando gripa Amaneció bien buena el agua Muy buena ¿Eh? Muy buena amaneció Heladita con hielitos Mi amor ¿No es un platillo caro esto? No Todavía tengo un poquito de pollo Y rinde Es que el pollo Cocido, desmenuzado Rinde mucho ¿Qué? ¿Es pechuga? Es pechuga ¿Y acá qué tenemos? Tomatillo, tomate Tenemos calapeño Cebolla Y ajo Por ahí debe de andar el ajo Y acá cebollita Picada y cilantro Ya está Es orégano Y laurel Ándale Ah, mira No puede faltar nuestra salsa de la maloniza, ¿no Duque? ¿Ya habías comido esta torre de enchiladas? La neta, ¿no lo habían hecho? No, no lo había hecho Es receta de mi suegra, esa parece ¿La torre esa? Sí No, es algo nuevo No, otro pura torre de marisco, ¿no primo? Pura torre de marisco Y a ver esta cuadrada ya Y de todos colores Pero así no las había visto ¿Aquí vas a servir de agua? Sí, aquí vas a ponerle gocear el pollo, hijo ¿Eh? Yo soy asistente Vas a ponerle gocear el pollo No, pero la puedes aconsejar también, primo De buen cocinero Sí No crees que tú las recetas Que las recetas se pueden mejorar, primo Sí, claro De seguro el ajo te dijo el primo que le echaras ¿El ajo? El ajo es del primo El ajo es del primo Es el sazón del primo El ajito no va a faltar Sigue así, ¿eh? Es el secreto de todas las comidas ¿Sabías que había una técnica bien fácil para pelar el ajo? ¿Cuál? Lo vamos a hacer, ¿no primo? Ah, sí, esa técnica Con un bote Con un bote Con un bote los bates adentro y se le cae todas las... ¿En serio? Yo lo hago así, mira ¿Eso es más o menos lo mismo, no? Un golpecito y así Y aparte es bueno porque así suelta aplastadito, suelta más el sabor ¿Cómo que se exprime? Ajá, como que se hace que los caldos, el sabor suelte más rápido pues ¿Y tiene que ser pechuga para esto, amigo? Sí, porque para desmenuzar la pechuga es más fácil desmenuzar la pechuga que otras partes del cuerpo del pollo ¿Te gusta el pollo arriba o qué? Ahorita que estamos en la ciudad, primo, pero yo creo que nada, corteando allá las... ¿Cómo? Allá en la gallina allá y ahorita dejando los pechuguitos, ¿no? Primo, sí Agarraba de las patitas y vuelta, vuelta ¿Cómo, cómo? Y mi abuela agarraba de las gallinas de las patitas y daba vuelta hasta que... ¿La vía de rancho? Sí, así nomás ¿En la estación, don, también te tocó? También, sin piedad nomás Sin piedad No, pues es que eran para comer, ¿no, primo? Sí, eran para comer, además que las criaba uno, pues ¿Y si te encariñabas, sabes o no? Una vez me encariñé con unos chuecos, unos que estaban todos muchos, ¿sabes? Salió un malito, pues ¿Y ya no te lo querías comer? No, ya lo queríamos, ya lo queríamos de mascota Más que el duque no se encariña con los pollos No, el duque lo llevamos al chinal otra vez, mi gente, y se comió un gallo No sabemos si se lo comió, pero nomás había plumas A lo mejor nomás lo vamos a usar a coloquión A lo mejor le hice un corte de cabello nomás A lo mejor estilista el duque, igual que su doña ¿Es peluquero? Sí Tenía plumas de más, después se la quitó Estamos haciendo un corte, un flat up Sí Eres bien vivo, eres bien vivo ¿Cómo le hagas, primo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo? Cuando es alapeño se dice, ¿no? Cuando tiene el rabito así, no enchila Sí Cuando tiene parado así en chile Es que... ¿Y cómo los escogiste? Primo, a ver, eso dicen, ¿y tú qué crees? Yo que no ¿Eh? Nada que ver, ¿no? Nada que ver Yo digo que es sobre la siembra, porque bueno, mi abuela decía que... El agua El tipo de lo que sembraron Sí, porque sembraron chile y a veces salían puros dulces Y eso no No, no lo sacaban, no lo vendían Salado sale en pastación, ¿no? Pero el salí traiga ¿Eh? Salado sale, sí, cierto Sí, sí Está cerca del mar, pues Sí, pero la talla Primo En la mañana me dio vómito Pues consecuencia ¿Eh? Consecuencia de ayer ¿Pero qué me dices? ¿Que hay de cuenta que no te aumentas? Hay de cuenta que no pasó nada, pues O sea, ya lo tiraste No, 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 no está en tu cuerpo ya ¿Entonces no pasó nada? No pasó nada Ah, no ¿Será? ¿Eh? A ver, ustedes qué dicen, ¿será? Borrón y cuenta nueva Sí No pasó nada ¿Qué le estás creando, pellejo? Ajá, es el pellejo con grasita Mira, mira Ese es alguien que le gusta Duque ¿Ese qué? Mira, ese es alguien que le gusta esto ¿Eh? Ja, ja, viejón A ver ¿Qué sirve? ¿Qué más? ¿Qué sirve? Árate bien, vente, viejo ¿Eh? Qué flojo el Duque ¿Eh? Quien lo viera, viejón ¿Te vas a ahogar? Va a ver que se le ponga el de Netflix Mira cómo está comiendo En esta ocasión A mi esposo se le antojó una torre de enchiladas Y les voy a enseñar cómo se hace Voy a ir preparando el agua Para cocer el pollo Voy a agregar laurel Voy a agregar orégano Una pizquita de orégano Y también le voy a agregar sal de una vez Es una receta con la que mi suegra me consiente cuando voy al chinal Es receta de mi suegra esta De mi suegra iba a decir De tu mamá Y aquí vamos a poner a cocer el pollo Pura pechugirri Pura pechuguita Para que sea más fácil el desmenuzarlo Mi amor Y esta torre de enchiladas Hay que mostrarla bien porque No muchos la conocen No, no ¿De dónde saldría esa receta tu mamá? ¿De dónde saldría esa receta? ¿Se usa mucho para el chinal esa receta? No, una tía que venía de Chihuahua se la pasó Es más común las enchiladas en Chihuahua ¿La tía güera? Sí, la tía güera Mi amor, le voy a agregar la cebolla Y es media cebolla y dos dientes de ajo Para esa cantidad de pollo ¿Por qué no lo habías puesto ahorita? Pues esto se lo voy a ir agregando poquito a poquito Ya después le voy a ir agregando la verdura y así Esto es para que el pollo se vaya impregnando Agregando sabor por sabor Así es Y así vamos a ir agregando poco a poco Mi amor, ya está el pollo Hay que sacarlo Quedó ya bien cocido mi amor Sí, ya está bien cocido Tiene que quedar bien cocido para que se desmenuce más fácil Sí ¿Con la mano? Tiene que ser bien cocido Con la mano Hay muchas personas que usan la licuadora O el brown O más rápido ¿A ti cómo te gusta más? Con la mano más rápido Para mí Y ahora ¿Ya? Sí, vale Y ahora vamos a sacar también esto Para agregar la demás verdura Y ahora vamos a agregar todo esto ¿Vas a hacer como una salsa? Es la salsa verde Que son los tomatillos Pero aparte del tomatillo Le vamos a agregar tomate ¿Por qué tomate? Porque el tomatillo es muy ácido Entonces el tomate va a contrarrestar Lo ácido del tomatillo Y como son enchiladas El chilito ¿Ese chile es jalapeño, no? Este chile es jalapeño No pica Si quieres que te salga picoso Le puedes dejar las veñitas Un cerradito, ¿no? Bien picosote No, esta receta es con jalapeño Para los niños Ajá Y ahí dejarlo hasta que se cueza Para poder licuarlo El trabajo no para, mi amor Mientras se cuece la salsita Esta desmenuzando Lo estoy desmenuzando Como esta muy caliente La estoy haciendo con esta Ah Si estuviera un poquito más frío Ya nada más es con la mano Y así Nada más está bien caliente Como lo acabamos de sacar Está bien caliente Mi amor, ya miren Cuando ya se empieza a poner el tomatillo Así cafecito Es que ya está Así que hay que pasar a la licuada Vamos a ir agregándolo Aquí si vamos a usar la licuadora Si, aquí si Y la cebollita que pusimos a cocer Junto con el pollo También va para la licuadora Esta salsa que estás haciendo Es para bañar las enchiladas O se le pone esa parte Ya cada quien No, es para bañarlas Es la bañadita Es como su jugo Ándale, es el juguito Pues es que por eso va Ahora le vamos a agregar Un poquito caldito Porque si no Nos va a quedar muy jugoso Y no queremos El caldito se lo vamos a ir agregando Poquito a poquito Y muy importante Le vamos a agregar Dos cucharadas De consomé de pollo Mira Dos cucharaditas ¿Por qué es la zona? ¿Me va a encantar amor? Me va a encantar Hasta ahorita Algo muy importante mi amor Es freír La licuada Que acabamos de dar ¿Otra vez a calentarse mi amor? La tenemos que echar amor ¿Por qué? Pues es que agarra Un saborcito más rico Y luego aparte Como tiene que estar Bien caliente Para poder empezar Y se espesa un poquito más Andale Con el aceitito Sí, sí Sabe como a quemadita Rico pues Hizadita Vamos a freír Las tortillas amor Ahora Cambiamos de disco Cambiamos Cambiamos de presentación Necesita bastante aceite Para freír las tortillas Sí, una freidita así ¿Qué hora mi amor? Vamos a freír las tortillas ¿Las tortillas de maíz? Sí, las tortillas de maíz ¿A qué hora las hiciste las tortillas mi amor? Me levanté a las 5 de la mañana Es cierto Ya Las compramos estas Órale Oye ¿Y como que se inflanos? No, no me das Ah, sí Esto sí Es que a veces solo se hace como una curvita No, esto sí Son buenas ¿Están buenas entonces? Sí, sí Estas sí son buenas ¿Todas las tortillas las vas a freír? Sí, todas Es una nomás Una pasadita nada más Ahora comenzamos la torre mi amor Vamos a comenzar Mira Aquí le vamos a agregar un poquito de salsa Para que no quede seca abajo la tortilla A muchas personas que la bañan la tortilla Y luego la ponen A mí no me gusta porque se hace muy aguada la tortilla mi amor Sí Entonces a mí me gusta bañarla Y así mira De tortilla en tortilla irla bañando Para que así no se seque Y luego le agregamos pollo Y luego le agregamos queso Y qué te parece mi amor Si le agregamos verdurita de una vez Sí Mira Qué delicia Cargoso Normalmente yo conocía esas mi amor Pero como en taquitos enrolladas pues Sí, ándale Hay muchas personas que las hacen enrolladitas Y esta queda como un pastelito Esta es la torre Y aquí va otra Y es el mismo procedimiento mi amor A ver Mira Otra vez la bañamos Cinco tortillitas El aguacate Tienes que hacerme más seguido esto Oye, no, espérate, espérate ¿Sí? Salsa Es cierto, no le pusiste picante Y para esta me gusta el polvo Esta es la maleniza ¿Eh? Qué lera Qué pique Esa nomás Ahorita me fijé que el queso no estaba gratinado Y con lo calientito la tortilla Y la salsa se gratinó aquí mismo Por eso me gusta que sea bañadito Pues para que Bañadito Haga que gratine el quesito ¿Diez de diez? Veinte de veinte Eso